¡Tú naciste para mí! ¡Tú naciste para mí! ¡Cómo es el amor de cadenas, para mí los rey crecí! ¡Qué cadenas tan hermosa! ¡Qué cadenas tan hermosa! ¡Qué cadenas tan hermosa! ¡Qué cadenas tan hermosa! de este pobre corazón unimos toda la vida como soy tu corazón unimos como cadenas es la luz por mi su amor vida del mal gracias unimos 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 de cadenas tan hermosas dos mandorios por amor unimos como cadenas unimos 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 este pobre corazón unimos unimos toda la vida Corazón, tu corazón Unidas con tu cadena Un sabor con el sabor